El socialismo viene tratando de meter cuña y conseguir los votos necesarios como para tener representación en la legislatura. Una de las candidatas a diputada provincial es la dirigente de la costa del Uruguay, Verónica Magni, a quien tenemos en comunicación. Ricardo Leguizamón, Gonzalo Núñez de la Radio Pública de Paraná. ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola. Vamos a volver a recuperar una banca que supo tener en la Cámara de Diputados. Usted es candidata a diputada provincial. Están a 7.000 votos. ¿Qué expectativas tienen y cómo vienen recorriendo la provincia de cara al 9 de junio? Bueno, como usted dice, la verdad es que el Partido Socialista, la lista 50, que es la que me toca encabezar en la lista de diputados, ha quedado consolidada como la tercera fuerza a nivel provincial, distante sin ningún lugar a dudas de la polarización que ustedes mencionaban, pero no tanto como para perder la esperanza de representar esa búsqueda genuina de la sociedad, de la comunidad, que en verdad es el mensaje que nos encontramos en el diálogo con cada vecino, como para contestarte las dos o tres cosas a la vez que mencionaste. Bueno, nosotros venimos, seguimos recorriendo, seguimos yendo localidad por localidad. Hoy, concretamente, por ejemplo, estamos acá en Paraná y mañana seguimos por Villahuay, Concordia, el miércoles estaremos en Concepción. Y día a día estamos recibiendo de los vecinos y las vecinas en las distintas localidades la necesidad de una voz alternativa. Eso nos da esperanza, nos da la posibilidad inclusive de que la mirada puesta en esa búsqueda nos vuelva más visible. La verdad es que las reglas de juego en Entre Ríos con la ley electoral que tenemos no son sencillas, no son igualitarias para fuerzas menores como nosotros que venimos creciendo. Se nos hace difícil mostrarnos, ya que no hay garantía, como sí ocurre en la ley nacional electoral, que dé cuenta del espacio igualitario, por ejemplo, en televisión, en radio. Tenemos que, bueno, que a la fuerza de nuestro pecho y con la sacada de músculo que estamos acostumbrados a desarrollar, de remarla de esa manera, mostrarnos y compartir y conversar con la ciudadanía. Les decía, tenemos mucha esperanza y expectativa puesta en que nosotros somos o representamos y queremos mostrarles esa alternativa que la sociedad busca. Nosotros encontramos que el mensaje claro es que desde el sábado, por ejemplo, a hoy, la expectativa es y qué hacemos si ahora vuelve Cristina como la solución a este problema en el que estamos inmersos. Y esto es un problema de crisis social y económica. Y la salida es un retroceso al pasado a un tipo de política tan signada por un perfil de corrupción al que la gente claramente le bajó la persiana. En verdad se preocupa la ciudadanía. Y, bueno, ese es el espacio en el que nosotros dialogamos e incorporamos nuestra propuesta alternativa. Magni, estaba viendo un poco su perfil de Facebook donde algunos eslogan de campaña dicen de trabajar de proteger al trabajador desde la Cámara de Diputados con iniciativas que lo protejan del ajuste. ¿Cuáles serían esas iniciativas? Nosotros concretamente estamos impulsando, por ejemplo, la forma alternativa a esta economía de ajuste y recorte que tiene que ver con el mutualismo, el cooperativismo. Estamos justamente impulsando una propuesta que tiene que ver con fomentar este ejemplo de la unión que hace la fuerza que consolida, además, alternativas económicas que son el futuro globalmente desde los momentos tempranos en la formación de una persona, por ejemplo, con cooperativas escolares. Después, en verdad, nosotros creemos que hay espacios. Nosotros venimos sosteniendo esto. Necesario desde la legislatura, y es con lo que yo me comprometo y cuál es el plan que uno tiene para desenvolverse en una banca de diputados, nosotros entendemos que hay proyectos de fondo que impulsar y que reglamentar que son los derechos constitucionales consagrados. Eso no hubo un solo legislador que se siente a escribirlo. Esas leyes las necesitamos para garantía de las soluciones a los problemas de fondo. Por ejemplo, el Consejo Económico y Social. Eso dice que cada sector es convocado interdisciplinariamente, es decir, por ejemplo, para citar este que vos me mencionabas de los trabajadores, sería sentar a todas las partes que atraviesan la problemática de la producción, como son los pequeños y medianos comerciantes, industriales, trabajadores, convocados desde el Estado, y con involucramiento de la sociedad que está siendo afectada, digamos, por estas políticas públicas, a negociar, articular y debatir con la convicción de acompañamiento de parte del Estado. El Estado los convoca y además los escucha a la hora de darle respuesta. En Santa Fe, que por ahí la verdad es que allí los compañeros nuestros del Partido Socialista gobiernan en un frente, esto es moneda corriente. Se lleva a la práctica y en el 2018, por ejemplo, el ajuste según la cláusula gatillo fue habitual mes a mes. ¿Por qué? Porque se sientan las partes necesariamente a acordar. Ese es uno de los ejemplos que nosotros tendríamos, digamos, para la cuestión de fondo. Y después para las problemáticas concretas, en verdad, el compromiso de nuestra parte tiene que ver con legislar para que esos problemas que emergen, dado que no se buscan soluciones de fondo, también sean abordados con un acompañamiento desde el ámbito legislativo, con reglamentaciones que estimulen la producción con tasas, por ejemplo, que favorezcan a la producción y al estímulo de la producción sustentable y ambiental cuidada integralmente, pero de modo concreto. Es decir, que lo pueda vivenciar el productor y que el reflejo sea el resguardo de los trabajadores con una mirada atenta y acompañamiento de sus derechos. Magni, ¿qué piensa usted de la causa de corrupción más importante que estalló en la legislatura, en el corazón de la legislatura, en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, con esta causa de los contratos truchos? Mire, yo lo que pienso coincide con lo que recibimos de la comunidad y de la ciudadanía, que es el capital de la provincia de Entre Ríos, algo tan emblemático como el living o el jardín de una casa, ¿no es cierto?, tenga como candidatos a intendente, a alguien directamente procesado por narcotráfico y a alguien involucrado en una causa por defalco tan grande, tan millonaria como la del Senado, es decir, Val y Barisco, muestran todo lo que necesitamos crecer y evolucionar como ciudadanos. Hay que preguntarse, ¿qué se ha impulsado desde la legislatura, que es mi rol para circuncribirme a lo que me toca expresarme, qué se ha promovido para revertir ese retraso en evolución ciudadana que tenemos? Entre otras cuales, y en Santa Fe se votó con la boleta única la semana siguiente a nosotros, en Córdoba la semana pasada se votó con boleta única, ¿por qué en Entre Ríos todavía pagamos cuatro veces el valor de un pedacito de papel que significa la boleta única, en lugar de permitirnos evolucionar como ciudadanos? ¿A quién le conviene? A las dos fuerzas que vienen alternándose el poder, al Cambiemos y al PJ. Nosotros creemos que es hora de legislar para la ciudadanía, promover esas modificaciones en las leyes como son las electorales, la paridad, la transparencia garantizada a la hora de expresión de las distintas fuerzas, y a su vez promover todo el resto de la legislación que hace falta para acompañar esa evolución ciudadana. La licencia social, que a los ciudadanos nos pregunten sobre algo que nos va a afectar, sobre una inclusión en una comunidad que nos va a afectar, eso está garantizado en nuestra Constitución y no hay legisladores que se hayan sentado a escribirlo. Esos son los derechos consagrados de fondo que merecen revisión, y todas las problemáticas corrientes y comunes que nos van surgiendo como emergentes o a consecuencia también necesitan acompañamiento. Para utilizar un ejemplo solemos decir, hay una problemática de respuesta de falta de vivienda, y el emergente son los inquilinos que se ven víctimas de una usura inmobiliaria. Bueno, una reglamentación con un ente que los regule, que los ampare, que los acompañe, un Estado que les brinde la posibilidad de acceder a créditos accesibles, solidarios, cercanos, en vez de estar a la hora de renovar un contrato, por ejemplo, cuando se piden dos o tres alquileres juntos, en lugar de estar siendo víctima del crédito ya entre y solo con su DNI, que vemos en todas las cuadras. Bueno, nosotros vemos esa situación, ¿no es cierto? El abordaje desde fondo y de la coyuntura a la vez. Pero con compromiso, desde el Partido Socialista, ofrecemos nuestra trayectoria, nuestras humildes trayectorias en las bancas, por ejemplo, de los consejos deliberantes donde nos hemos desenvuelto, con cumplimiento de estos compromisos asumidos. Tanto Marcelo Haddad en el caso de Paraná, el mío en el caso de Concepción del Uruguay, de lo que podemos dar cuenta es eso, ¿no? De haber cumplido con el acompañamiento a estas causas. A cuidar lo que es de todos. A denunciar los accionarios. Le consulto sobre un tema más de la coyuntura que tiene que ver con este decreto de las fumigaciones que le anuló la justicia al gobernador Gustavo Bordet, las fumigaciones cerca de las escuelas rurales. El socialismo ha trabajado mucho sobre el ambientalismo, la situación de los productores. ¿Usted qué piensa de esto que resolvió hace poquito nada más el Superior Tribunal de confirmar la anulación del decreto de Bordet? Mire, pienso dos o tres cosas. Una que en verdad, bueno, en primer lugar se celebra, ¿no es cierto? En primer lugar se celebra, nosotros tenemos un involucramiento real por la transformación del sistema productivo hacia uno sustentable y ecológicamente que proteja el ambiente. Que, bueno, que entre otras cosas necesita una ley específica que proteja en este sentido al ambiente entrerriano. Ahora, esas alternativas de producción, que no me cabe duda de que hay muchos empresarios agroindustriales que pretenden tomar como modelo, esa es la obligación del Estado que debe acercar y articular al conocimiento que investigan. Por ejemplo, concretamente, por la zona de Maciá estaba una investigadora del CONICET queriendo mostrar de qué manera se sanea una colmena con respecto al impacto de los agrotóxicos, ¿verdad?, en ella. ¿Y con qué se encuentra? Por un lado, que el Estado no promueve o evita que se registren los datos, entonces no puede investigar. Y por otro lado, todo ese conocimiento que la universidad pone a disposición, el Estado, en vez de llevárselo al productor, lo esquiva, lo anula, lo exporta. Porque esta, por ejemplo, esta investigadora concretamente se iba a ir directamente de Argentina, no solo de Entre Ríos. Nosotros lo que pensamos es eso, un modelo sustentable diferente es la obligación del Estado promoverlo. Estos valores, dando resultado a través de un juicio, dicen que vamos en un camino de transformación, que ya empezó a ocurrir y que la dirigencia política tiene que estar a la altura de las circunstancias. Desde el socialismo, esas son las causas que promovemos, así que bienvenidos sean, que lleguen estos resultados para mejorar la calidad de vida de la población. Bien, Verónica, gracias por este contacto con la Radio Pública de Paraná. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio.